El candidato de la derecha a las presidenciales francesas, François Fillon, no tiene garantizado su pase a la segunda vuelta, según una encuesta realizada tras conocerse los escándalos que le salpican. De acuerdo al sondeo realizado por el Instituto Demoscópico, Kantar Soffres One Point, después de que se revelaran los empleos supuestamente ficticios de la mujer de Fillon, el social liberal Emmanuel Macron protagoniza un notable avance en detrimento del líder de la derecha. Según este estudio, la presidenta del Frente Nacional, Maguile Pérez, quedaría en primera posición en la primera vuelta de las presidenciales con un 25% de los votos. Le Pen se distanciaría así de Fillon, que obtendría el 22%, y de Macron con el 21% de los sufragios. Más retrasados aún quedarían el ganador de las primarias socialistas, Benoit Damond, con el 15% de los votos, y el candidato de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, que conseguiría apenas el 10%. En un supuesto duelo entre Le Pen y Fillon, este último ganaría a la líder de la extrema derecha, pero con un 60% frente a un 40%, una ventaja inferior a la que le daban los sondeos precedentes. Sin embargo, si su rival en la segunda vuelta fuese Macron, este sería el vencedor con el 58% de los votos frente al 42% de Fillon. Por último, si el encuentro final se produjese entre Le Pen y Macron, este último derrotaría de forma todavía más contundente a la presidenta del Frente Nacional, con un 65% frente al 35%.